este mouse óptico y mouse y el tapetito para el mouse para el laptop para el laptop de esta y le puedo usar también con la backbook con superficie deslizable y liso y base base antiderrapante incluido disco desplazamiento las mejillas de kitty prenden miren funciona con dos botones y 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 ya no abrimos vamos a sacarle aquí está esta es la puerta de entrada esta es la entrada a la macu no le va a quedar ¿saben por qué? porque esta entrada es más grande y esta miren también no le hace pero me sirve para esta para esta otra un punto ese es el mouse miren este lo vamos a estar calando ah miren ya cambié aquí puse el sillón mensajeador miren en la esquina donde tenía el escritorio y el escritorio lo pasé para acá para este lado miren en la mejillita de la kitty ay está hermosísimo me encantó miren aquí el puntero miren que rápido lo muevo de acá se mueve ya rápido miren lo que hice miren usb optical mouse está configurado y listo bien me encantó me encantó una fondo de pantalla de kitty vamos a buscar una que se va a usar en el puntito del moño esta bolita es es para esto miren para bajar y subir ya vieron o les decía que este botón este de aquí de la del moño miren es para bajar la flecha es para bajar miren lo muevo aquí se mueve acá para bajar o subir este de la derecha es para escoger miren la foto directamente y este de la derecha este es de la izquierda y de la derecha es para abrir la ventana de todo esto miren agribir, guardar y todo eso esta curada esto jeje ya le pico aquí lo cambio porque ya no quiero eso quiero la hello kitty quiero este que nada más le pico aquí ya está guardado bien los botones ya ves los mouse tienen aquí uno y acá otro están en el moño en el moño están las funciones en medio subir bajar derecha izquierda para guardar y para copiar los vínculos es lo que le quería enseñar ni siquiera miren el manual si viene en inglés o en español no sé no si viene en español y en inglés este es el manual en inglés y este es el manual en español y bueno ahí dice disco de desplazamiento miren tecla izquierda tecla derecha el cable el botón ahí está esta es fácil de usar a ver cuánto me dura jeje en inglés y en español bueno vamos a seguirle voy a poner esa foto a ver si la puedo como esta muy chiquita a ver si la puedo poner de fondo de pantalla así no escogemos otra ahora miren es como establecí la foto de escritorio como le hiciste lo que si muy fácil para hacer esto le di clic en descargas y aquí donde dice descargas le di clic aquí mano izquierda o derecha mano derecha mano derecha y aquí ya te dice establece como fondo de escritorio clima izquierda o derecha la que quieran y listo se pone bien que te lo vives como le va con el frío pues ya terminamos de poner nuestro fondo de pantalla ya calamos el mouse que si sirve vamos a estar usando a ver que tal voy a seguir con este videito cuídese mucho Dios me lo bendice nos vemos en un próximo video bye y te voy a hacer de Hello Kitty si, si vientos si